Amante y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia que se extiende a nuestras vidas para ayudarnos a estar no sólo cerca de ti, sino también a vivir vidas transformadas. Hemos venido a tu casa de oración porque queremos tener un encuentro contigo. Porque Señor es nuestro deseo que al salir de este lugar, todos los que estamos aquí, quienes nos ven a través de la televisión, podamos decir nos hemos encontrado con el Salvador. Que esta mañana todos podamos hacer un intercambio contigo. Que traigamos nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras dudas, nuestros problemas a los pies de la cruz del Calvario. Y que al salir podamos decir Señor tu yugo es fácil y ya nuestra carga es ligera por la gracia y el amor de Cristo. Por suplicártelo en su nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Qué bendición estar en la casa del Señor, como lo dijo el Pastor López Luna. Así que extienda su mano a la persona que está al lado de usted, atrás de usted, enfrente de usted. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Que podamos juntos gozarnos en Él. Y de igual manera los que nos ven por televisión puedan conectarse con nosotros a través del estudio de la Palabra. Es bueno ver nuestros rostros, estar aquí en el templo, porque eso significa que el Señor hizo un milagro en nuestras vidas. Nos cuidó durante la semana, proveyó para nuestras necesidades. Y pues estamos aquí agradeciendo a nuestro Dios por su amor, por sus cuidados, por todo lo que es Él. Vamos a escuchar en este momento un canto de alabanza. Nuestros niños y jóvenes del coro de Canticuma han preparado esta alabanza. Vamos a escucharla. Vamos a conectarnos con nuestro Dios a través de este hermoso canto, esta hermosa alabanza. Padre celestial, Padre celestial, que no estás ahí y escuchas siempre toda oración de otro cielo muy cerca estar. Padre cielo, cuando empiezo a orar. A los discípulos dijo el Señor Venga a los niños, ven fin a mí, la verdad es lo que está ahora en ti. Vengo a ti, creyente, la oración. Su gracia, habla, escucha. Él es su Hijo, su amor te rodea. Vengo a ti, creyente, la oración. Venga a los niños, que los calles es el reino, el reino, el reino. Venga a los niños, que los calles es la esperanza, el reino, el reino, el reino. ¡Gracias! ¡Gracias! Que lo hicieron para tener recuerdos también en su álbum familiar, en el álbum de la vida de nuestros hijos. Y si continuamos con el álbum de la vida que a veces usted y yo tenemos en nuestros hogares, yo también pienso acerca de la vida de los discípulos del Señor. Si usted abriera el álbum de la vida de Pedro, ¿en qué pensaría acerca de él? ¿Viene a su mente algo interesante acerca de la vida de Pedro? Bueno, la Biblia es amplia al mencionar la vida de este apóstol del Señor. El Nuevo Testamento presenta el nombre de Pedro 171 veces. El Evangelio de San Juan es el que más veces lo menciona. Y allí nosotros podemos obtener algunos vislumbres de la vida de este personaje. Y personalmente yo me identifico mucho con él. Porque como Pedro he tropezado, como Pedro he fallado, como Pedro he sentido que a veces no tengo la capacidad de cumplir con el llamado que el Señor me ha hecho. Porque somos seres humanos. La Escritura dice en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan que después de que Juan el Bautista mencionó He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había dos personas, seguidores de Juan, que escucharon estas palabras y siguieron, y siguieron a Jesús. Jesús les pregunta a ellos qué es lo que desean, qué es lo que quieren, qué buscan. Y ellos contestaron, Señor, ¿dónde vives? Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 38, allí se encuentra esa pregunta, esa respuesta y la pregunta que los discípulos hicieron. Entre ellos estaba Andrés, hermano de Simón Pedro. Jesús los invitó, venid y ved, ellos le siguieron. Y después ellos compartieron, compartieron a Jesús y Andrés le compartió a su hermano Simón, que conocemos también como Pedro, que el Mesías, el Mesías estaba allí y que era importante y era necesario seguirle. Jesús lo ve, le cambia el nombre, porque si hay algo que el Señor conoce en nuestra vida, no podemos escondernos de Él, porque Él conoce lo que está en nuestro corazón, Él conoce lo que está en nuestra mente. Entonces Jesús lo vio, le cambió el nombre, lo llamó, Él lo siguió. La Escritura dice en los Evangelios que dejando sus redes le siguieron y el Señor les dio una responsabilidad que es única, una responsabilidad y una invitación que se extiende todavía hasta el siglo XXI. El Señor llamó a Pedro, llamó a Andrés, llamó a Santiago, llamó a Juan a dejar sus redes. Y ya no eran más hombres que se iban a dedicar a la pesca, a la pesca en el mar, no, ya no más. Ahora ellos iban a dedicar a lo que yo considero la labor más preciosa del universo, a pescar en favor de los hombres. Ahora ellos eran pescadores de hombres y la Escritura dice como de entre todos los discípulos llamó a sus doce apóstoles, entre ellos estaba Pedro que siempre aparece en esas listas como el primero. Y no sólo eso hizo el Señor con él, tratando de moldear, de cambiar, de transformar su vida, de darle sentido, de misión a lo que él hacía. Jesús lo llamó junto con Santiago y Juan a ser su círculo más cercano. Y la Escritura menciona que Jesús pasaba tiempo especial con ellos. Pero también encontramos que Pedro de repente era impetuoso, rápido para contestar, rápido para actuar. De pronto cometía errores y si hay un error de él que todos conocemos y que se recuerda muy frecuente, es de que Pedro negó ¿cuántas veces a su maestro? Tres veces, sí, lo negó, lo negó. Yo me pregunto para ser justos, ¿cuántas veces tú y yo hemos negado al maestro? ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dado la espalda? ¿Cuántas veces tú y yo hemos ignorado su palabra, su invitación, incluso sus cuidados? Ese es uno de los desafíos del ser humano. Porque a veces pensamos que el desafío más grande puede ser el dinero, a veces pensamos que el desafío más grande puede ser la salud, puede ser el trabajo, pero el desafío más grande que enfrenta usted, que enfrento yo, es dejar de hacer mi voluntad y permitir que el Señor actúe en mi vida. Y es entonces que aparece el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Una porción de la Escritura muy relevante y muy importante que tú y yo debemos de atesorar, que tú y yo debemos de meditar, que tú y yo debemos de compartir. Capítulo 21 del Evangelio de San Juan dice lo siguiente. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro dijo, ¿qué dijo? Voy a pescar. Es muy interesante este pasaje de la Escritura, porque algunos mencionan que Pedro probablemente estaba pasando solamente un rato previo a tener un encuentro con el Señor Jesús, porque poco antes el Señor Jesús había aparecido ante ellos y les había dicho vamos a encontrarnos en el mar de Galilea. El pasaje dice que había un lugar específico, se refiere allí como una montaña y resulta que a diferencia de ello, ellos estaban a la orilla del mar y allí Pedro junto con sus compañeros dijo voy a pescar. Como lo dije, algunos piensan que es porque querían pasar un tiempo, les faltaba comida, querían tener algo para comer, pero otros dicen que Pedro dudaba, dudaba del llamado que el Señor le había hecho, dudaba porque le había fallado a su maestro, dudaba porque no había hecho lo que él deseaba. Muy similar a nosotros que a veces de pronto queremos abandonar nuestra profesión de fe porque no hacemos lo que debemos de hacer, nos sentimos a veces desanimados, nos sentimos a veces incapaces, sentimos que no tenemos la capacidad o las habilidades necesarias para cumplir con el llamado que el Señor nos hace. Y algunos piensan que Pedro quería regresar a su antiguo oficio y aquí es muy interesante que cuando él dice voy a pescar, los demás en vez de decir espera vamos a aguardar un tiempo más para ver si nos encontramos con el Salvador, no los demás dicen vamos y la escritura dice que se fueron a pescar y sucedió algo muy interesante que siendo ellos expertos en la pesca, pasando toda la noche, ¿qué sucedió? No pescaron nada, no pescaron nada, no pescaron nada. Así es la vida cuando tú y yo hacemos a un lado a nuestro Señor Jesús, aunque tengamos los bienes que deseemos, aunque tengamos los títulos, el cargo, no vamos a estar satisfechos porque no tenemos una conexión plena con nuestro Señor Jesús. No pescaron nada. Y hay otro dato interesante, en el versículo 4, dice la escritura que cuando ya estaba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos, ¿qué cosa? No sabían que era Jesús. No pudieron percibir que estaban cerca del Maestro. Imagínese usted, ¿cómo es posible que de pronto usted y yo perdamos de vista al Maestro? Bueno, la historia bíblica menciona que no pudieron reconocerle a aquellos que habían pasado con Jesús tres años y medio de su vida. Y entonces Jesús expresa algo muy interesante. La única vez que registra la escritura esta palabra en voz de nuestro Señor Jesús. Hijitos, el cuidado que Él tiene para con nosotros, nos ama de tal manera que no sólo provee lo necesario para nuestras vidas, sino que viene hasta donde usted y yo estemos, se coloca a nuestro nivel para tocar nuestro corazón, se acerca a través de nosotros, a través de las actividades cotidianas, a través de nuestro trabajo, a través de nuestras responsabilidades, a través de nuestra familia, para decirnos, hijito, te amo, hijito, te necesito, hijo mío, escucha mi voz, corrige tu camino, porque yo te he llamado, yo te acompaño, no sólo en un momento, sino todos los días, porque te amo. Pero muchas veces nosotros no escuchamos su voz, no le reconocemos. La escritura menciona que les hizo una pregunta, ¿tienen algo de comer? ¿Y cuál fue la respuesta? No, no habían pescado nada. Usted conoce el registro bíblico, Jesús les dice, tiren la red del otro lado y sucedió un milagro. Sucedió un milagro que las redes no las podían sacar porque estaban llenas de peces. No las podían sacar. Así es la vida con Jesús. Aún en lo poco sentimos la abundancia de su amor y de su gracia y en lo mucho también. La escritura menciona que ellos reconocieron a Jesús. Lo reconocieron. Después de haber visto su mano poderosa actuando, Jesús los invita que saquen los peces, que traigan la pesca. Pero cuando salieron, Jesús ya tenía todo preparado para que ellos comieran. y entonces de allí el Señor Jesús se acerca a Pedro para actuar en su vida. Nuevamente para actuar en su vida. Nuevamente para tocar su vida. Nuevamente para llamarlo a cumplir la misión especial que tenía encomendado para él. Imagínense, después de equivocarse, después de haberle negado, después de haber actuado en contra aún de sus deseos y pudiendo decir que estaba derrotado, el Señor viene a la vida de Pedro para nuevamente tocar su vida. ¿No es grande y maravilloso el amor de Dios? Dice la Escritura que el Señor Jesús le hizo una pregunta a Pedro que aparece en el capítulo 20 versículo 15 Simón hijo de Jonás me amas más me amas más que estos. Se da cuenta como el Señor nos recuerda de muchas maneras de su amor. Yo no sé los que vieron las fotos de la historia de los niños yo no sé si ustedes también recordaron en algún momento como su papá como su mamá los abrazó y a lo mejor algunos de ustedes tienen sus fotos o algunas fotos de recuerdo y cuando usted ve esas fotos se traslada 20, 30, 40 años atrás y recuerda lo maravilloso que fueron sus padres lo maravilloso que fueron sus hermanos los momentos tan agradables donde el amor la convivencia sobreabundaba sobreabundaba y le dio sentido a su vida me imagino que sí me imagino que sí y muchas veces al ver esas fotos al ver esos recuerdos reafirma nuestro compromiso con Dios y nos recuerda de su amor y de su gracia que se extiende en nuestras vidas y eso nos ayuda y nos motiva a redirigir nuestros pasos a volver a andar por las sendas antiguas y a continuar con la misión que el Señor nos ha dado porque es el amor que mueve todo lo dice la escritura que con el amor podemos olvidar el pasado de errores podemos olvidar envidias podemos olvidar el egoísmo podemos hacer un lado el rencor porque cuando el amor llega a nuestras vidas lo cura todo cura ese corazón golpeado maltratado dañado por las circunstancias de la vida dañado a veces por las circunstancias de quienes están alrededor nuestro y a veces porque nosotros mismos lo provocamos que puede hacer usted cuando una persona está a punto de abandonar la fe o ha dejado la fe que podemos hacer con una persona que que se siente incapaz de cumplir el llamado que el Señor ha hecho a sus vidas bueno el amor todo lo puede lo creen ustedes hermanos con el amor todo es posible si está su esposa al lado de usted dígale te amo gracias por acompañarme en esta vida gracias por lo que me has dado perdóname por mis errores el amor todo lo puede y aquel que sentía que había perdido la misión aquel que sentía que había perdido la brújula le contesta al Señor en el versículo 15 si Señor tú sabes que te quiero el Señor Jesús le dice apacienta mis corderos nuevamente en el versículo 16 por segunda vez el Señor le pregunta Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió si Señor tú sabes que te quiero nuevamente el Señor Jesús le recuerda la misión que Pedro tiene pastorea mis ovejas versículo 17 le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me quieres Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez me quieres y le respondió Señor tú sabes que cosa todo tú sabes todo tú sabes tú sabes que te quiero y Jesús le dijo que cosa apacienta mis ovejas como el Señor restituye a sus hijos como el Señor nos recuerda que nos ama como el Señor extiende su mano para levantarnos como el Señor nos abraza para no dejarnos ir como el Señor prepara todo con anticipación para qué para que tú y yo lleguemos a hacer lo que Él desea que seamos a través del poder de su gracia queridos hermanos queridos amigos el Señor te ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna no es a través de nuestra fuerza no es a través de nuestras habilidades no es a través de lo que hemos logrado en esta vida no es a través de lo que como ser humano pueda desarrollar es a través de su amor es a través de su gracia por tal razón tú y yo debemos de olvidarnos del pasado porque el que está en Cristo ¿qué cosa es? nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas no te refugies en el pasado no te quedes con tus errores no te quedes con los problemas si hay que perdonar perdona si hay que pedir una disculpa pídela si hay que restituir hazlo si hay que enmendar hazlo querido hermano no te quedes en el pasado porque el Señor nos llama a entregarnos completamente a Él para que Él pueda hacer su obra en nuestra vida porque el llamado que Él te hizo a ti es para ti nadie puede ocupar tu lugar y si nadie puede ocupar tu lugar es porque tú tienes algo que hacer en el pueblo de Dios algo que cumplir en la misión que nos ha dado porque Él ha preparado todo no sólo para esta tierra sino también para la tierra venidera al estar este sábado aquí en este lugar tan especial en el cual nos congregamos para estudiar su palabra para alabar su nombre para orar a Él para ver a nuestros hermanos yo pregunto ¿qué fotografía vas a añadir a tu álbum? porque más allá de el álbum de tus hijos más allá del álbum de la vida de algún personaje bíblico yo pregunto en esta mañana ¿qué fotografías estás añadiendo a tu álbum de la vida? yo quisiera que en esta mañana tú y yo hagamos un compromiso con el Señor que podamos decir ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que hago ahora lo hago no por mis propias fuerzas sino lo hago porque Jesús es mi fuerza ya no lo hago por mi propia sabiduría lo hago con la sabiduría del Señor ya no lo hago con mis habilidades sino lo hago con las habilidades que el Señor me otorga para honra y gloria de su nombre yo no sé cuántos de esta mañana diciéndole al Señor Señor me he equivocado he hecho a veces mi voluntad en contra de tu voluntad a lo mejor he lastimado a otros a lo mejor no he cumplido con mis responsabilidades pero hoy hoy en este sábado Señor escucho tu invitación escucho tu pregunta que extiende su amor hacia mí y te digo Señor Señor tómame llena mi vida úsame para honra y gloria de tu nombre gracias por tu amor y tu perdón yo no sé cuántos en esta mañana dicen Señor yo quiero hacer eso que al mirar hacia atrás que al mirar hacia el pasado en vez de lamentarnos en vez de castigarnos en vez de resurgir el egoísmo podamos agradecer por la obra de aquellos que han compartido el evangelio que han dado testimonio de su nombre y que junto con nosotros que junto con nosotros el día de la venida del Señor estaremos allí para darle honra y gloria a su nombre que el Señor te bendiga en esta mañana y que al salir de este lugar con un una fotografía nueva en tu álbum podamos decir me he encontrado con Jesús Amén Amén